¿Qué onda con la experiencia de estar con los tigres? Es muy agradable el recibimiento increíble y bueno le dimos chance pero ya vamos a ganar próximamente. ¡Pero bueno pues ahí está! ¡La Madryn, la Guadalupe! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Estoy feliz de estar en uno de los mejores carnavales! ¡Esto está el de Cancún donde tú cantas maravillosa! ¡Vamos Gris de Cancún! ¡Esto! ¡Esto está el de Cancún! ¡Esto está el de Cancún! ¡Esto está el de Cancún! ¡Sí señoras, sí señores! Aquí en el carnaval se están jugando con todo. ¡Los 15 años el tron de la misma, no me anda! ¡Pero si quieres recordarles este ritmo! ¡Miradores! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si me hicieron recordarles! ¡Yelomín aquí el Tomás! Y se partnersificamos así con la diferente y los dos grupos! ¡Suscríbete al canal!